Comenzar de nuevo He oído que perdiste mucho en esas acciones No me ha ido mal No he oído eso Estás mal informado Ve a decirle que se dé prisa Es tu hermana Sí, pero tú te casaste con ella Alex, dile a tu madre que se dé prisa Mis tres hombres favoritos De todo el mundo Siento haber tardado tanto ¿No montas con nosotros, Lizzie? No, no me apetece Pero os seguiré con Alexander en el Land Rover Bien, ¿a qué esperamos? El último que llegue a la cima paga las copas de esta noche Por favor, no, Gregor Parece que te va a salir cara la noche ¿Por qué tienen que convertirlo todo en una competición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias por venir. Significa mucho para mí, Mary. Quiero que me escuches. Si puedo hacer algo, dime. No se lo merecía. Sí, lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Son cosas del azar. Vamos, barre, barre. No se lo merecía. No se lo merecía. No se lo merecía. Está bien. Dale tiempo. ¿Le quería? Sí, demasiado. Como a un hijo, no a un hermano. Siempre fue un problema entre nosotros. ¿Entre mamá y tú? ¿O Simón y tú? Ambos, supongo. ¡Gredor! ¡Gredor! Necesito que te vayas. Liz. Podemos superar esto. ¿Pero de qué hablas? Nuestro matrimonio apenas funcionaba antes del accidente. Eso no es cierto. Ha sido una etapa difícil, nada más. Vamos, sé sincero. No eres feliz. Hace siglos que no lo eres. Por eso has estado tan distante. Yo también tengo la culpa. Te lo permití. No sé por qué, pero lo hice. Pero lo que no haré es seguir fingiendo y desperdiciando nuestra vida. No sería justo. Intentaremos arreglarlo. Haremos mejor las cosas. No. Tal vez si Simón no estuviese muerto, pero lo está. Oh, Liz. ¿Es que no lo entiendes? No puedo amarte. No puedo amar a nadie. No puedo amar a nadie. Mi corazón no puede soportar más. A donde irás. A la casa de la entrada, hasta que encuentre algo. No ha sido culpa tuya, lo sabes, ¿no? No lo sé, Alex Lo siento Mantener el tipo en este momento no es fácil Ser un estirado nunca me ha hecho ningún favor ¿Tienes que irte? Sí Creo que sí Cuídate Tú también Ven a verme cuando vuelvas de la universidad Sí Sí ¿Qué pasa? Un concepto que propone ignorar las percepciones de nuestros sentidos. La mayoría de nosotros pensamos que Sócrates era un héroe, un intelectual provocador que fue asesinado por perturbar el statu quo. Bien, si él estuviese aquí hoy, diría... No escuchéis al mensajero, tomad vuestras propias decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Cler? ¿Entonces las reglas como las que prohíben a las alumnas invitar a salir a su profesor deberían transgredirse? Eh... no, si el profesor quiere conservar su trabajo. Y con eso me despido de vosotros. Espero veros a todos el próximo trimestre. Y no olvidéis entregar los trabajos que me debéis antes de volveros locos. ¡Oh, perdón! Alex, ¿tienes un segundo? En este ensayo, en material consultado, citas diario de un viaje a Italia de la condamín. Sí, así es. ¿Cómo conseguiste un ejemplar? Está descatalogado desde hace tiempo. Y físicamente nunca le he puesto la vista encima. Si quieres reforzar la bibliografía con libros que no has leído, deberías elegir los que están disponibles. Lo he leído. ¿Sí? ¿Cómo? Mi bisabuelo era coleccionista. Lo tenemos en la biblioteca de casa. Buen trabajo. Me siento como un idiota. No, no, no. No tenía por qué saberlo. ¿Qué clase de libros coleccionaba? Libros de viajes. Atlas. Igual que su padre y su abuelo. Debe ser un tesoro. Sí, lo es. ¿Podría echarle un vistazo? ¿A la biblioteca? ¿Antes de que me vaya? Sí, sin problema. Genial. Estupendo. Hola, soy Peter Roser. ¿Por qué has accedido? A ver si me sube la nota. No todos somos lumbreras. Algunos tenemos que buscarnos la vida. No. ¡Vamos a ver si me sube la nota. ¡A Buena! ¡A Buena! ¡A Buena! Lady Elizabeth me espera Adelante, señor Schert Le diré a la señora que está usted aquí He examinado las cuentas de su hermano Están mal Muy mal Tenía muchas deudas avaladas con la finca ¿En serio? Totalmente ¿De qué cantidad hablamos? Seiscientos cincuenta mil libras ¿Cuánto? ¿No se necesitaba mi firma para una cantidad tan grande como coporpietaria? No, porque usted le dio un poder para gestionar la hacienda Le aconsejé que no lo hiciera Simon era un temerario No tengo esa cantidad de dinero Lo sé Y el banco también exigen el pago del préstamo ¿Qué? Les preocupa que usted administre la hacienda sola ¿No creen que sea capaz de hacer frente a los plazos del préstamo hipotecario? ¿Y qué opciones tengo? Vender parte de la tierra a ese promotor Sé que lo ha rechazado antes Pero me he tomado la libertad de hacer unas llamadas y sigue interesado Mi familia posee esta hacienda desde hace seiscientos años En ese tiempo nadie mermó el patrimonio de las generaciones futuras para salvar su fortuna Y yo no seré la primera en hacerlo Ya, pero como asesor financiero le aconsejo que recapacite Ni hablar, de ninguna manera Creo que se equivoca Ni hablar, de ninguna manera No ha comido rebre Hola David ¿Cumpleaños de tu mujer? No, Mary Y bien, ¿qué tal el negocio? Leto Pero ya has visto mis libros, así que ya lo sabes Si no, mejora pronto Imagino que no podrás prorrogar el alquiler Bueno, te haré una proposición Vale, te escucho Te prestaré las cien mil libras que necesitas sin intereses ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa? No hay, solo una... condición Quiero que te ocupes de... Gregor Dewhurst ¿Que me ocupe? ¿Qué significa eso? Que tengas una relación sentimental con él Hablo en serio ¿Por qué diablos crees que le haría eso a Liz? Somos amigas desde hace años Porque necesitas el dinero Y estás enamorada de Gregor Desde que te conozco Adelante Voy a bajar al pueblo Muy bien, señora Lozón ¿Piensas salir hoy? No lo sé No puede seguir así Le echo de menos Como todos Yo también quería a ese niño Pero venirnos abajo No nos lo devolverá Tiene razón Sé que la tiene ¿Por qué no viene conmigo? No podría enfrentarme a las muestras de compasión Es más fuerte de lo que cree Recuerdo cuando eran niños Y Simon se cayó de un columpio Y se rompió el tobillo Usted cargó con él Para traerlo a casa Todavía puedo ver el gesto De determinación en su carita La hacienda está en peligro Ojalá pudiera hablar con Gregor Él sabría qué hacer ¿Por qué no lo hace? Fui yo la que le pidió que se fuera No estaría bien Los dos necesitamos pasar página ¿A qué hora quiere que le dejen la estación? El tren es a las cuatro Tranquilo No le diré a nadie que vives en un mal barrio Vale, muchas gracias ¿Qué le parece? Ah, es el paraíso Ah, estás aquí Mamá Este es Peter Rosen Mi profesor de clásicas Ha venido a investigar en la biblioteca Encantado Le agradezco que me haya dejado venir Sí Lo siento No esperaba invitados Podrías haberme lo preguntado Habrías dicho que no Tienes toda la razón ¿Por qué le has traído En un momento así? ¿Sinceramente? Sí Necesito ganar puntos Si quiero tener unas notas decentes Podrías haberme avisado Quedé como una tonta No, que va Entonces se debe suponer Que tus estudios no van demasiado bien Unos mejor que otros ¿Demasiadas fiestas? Nadie trabaja mucho el primer año ¿Qué tal, papá? No lo sé ¿Sigue en la casa de la entrada? Sí Uf Me pasaré a verlo esta tarde Seguro que le gusta ¿Y tú estás bien? Oh, sí Estoy bien Lavaré esto Gracias por preguntar Señora Lawson ¿Qué tal, papá? Hola Hola, Mary ¿Qué tal? Bien Oí que estabas viviendo aquí Las noticias vuelan en el pueblo ¿No me invitas a entrar? Por supuesto Pasa, pasa Gracias Liz me echa la culpa de su muerte Tiene razón ¿Por qué piensas eso? Simon y yo Nos pasábamos la vida compitiendo ¿Y qué esperaba De dos machos de sangre caliente Viviendo bajo el mismo techo? Debí haberlo pensado Debí haberlo pensado Él era temerario Debí dejarle ganar en vez de presionarle para ir más rápido Oye, no seas tan duro contigo mismo Simon era ya mayorcito Para tomar sus propias decisiones ¿Sabes? Debería quedarme a comer Aquí no tengo gran cosa, Mary Precisamente vengo de la compra Tengo el coche lleno Voy a preparar algo ¿Está preparado para irse, profesor Rosen? Alexander le está esperando ¿Tan tarde es? Me temo que sí Señora Elizabeth Su abuelo reunió una extraordinaria colección de libros Pero se están estropeando Hay que preservarlos No hacerlos sería un crimen Habría que organizarlos Y catalogarlos Tiene toda la razón Pero no puedo permitírmelo Y si lo hiciera yo Sin cobrar Para mí Sería un placer De acuerdo Trato hecho Solo puedo ofrecerle Si usted quiere La casa de la viuda Dejaré que Alexander le lleve allí Genial Genial El fin de las vacaciones en el extranjero ¿Se encuentra bien Lady Elizabeth? Sí Los monstruos Los monstruos Los mayores primero ¿Ya está instalado el profesor? Sí ¿Sabes? Creo que tenías razón Hay que cuidar bien las cosas Invítale a cenar con nosotros ¿En serio? Sería una grosería no hacer Has cambiado de idea ¿Tiene algo de malo? No, no Me sorprende nada más Estoy llena de sorpresas Pregúntale a tu padre ¿Cuánto tiempo lleva dando clases en la universidad, profesor Rosen? Un año ya Como profesor visitante Di clases de clásica en Stanford, Heidelberg y Hopkins Soy una especie de nómada He vivido en nueve países en los diez últimos años ¿Cuál es tu favorito? Siempre el próximo ¿Así que nunca está quieto? ¿Ni un momento? Bueno, una vez Tuve que estar quieto en la cama Durante dieciocho meses Cuando era un adolescente Tuve un accidente ¿Qué clase de accidente? Me caí de un caballo Tuve mucho tiempo para pensar Descubrí mi amor por los libros Y tuve que replantearme la vida Discúlpeme, por favor ¿He dicho algo malo? No, nada Su hermano murió de una caída de caballo hace poco Disculpe ¿Qué clase de accidente? 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 ¡Gracias! ¿Qué estás viendo? Fantasmas Mamá, tienes que dejar de hacerte esto Cada vez que... Pienso que lo he superado Algo hace que me acorde de él ¡Qué felices éramos todos! Gregor ¡Qué enamorados estábamos tu padre y yo! No sé cómo acabó todo Eres lo único que hicimos bien Prometo recomponerme ahora mismo ¿Vale? Bien Te tomo la palabra ¿Qué es eso? El almuerzo ¿Por qué se ha molestado? Yo no Tiene suerte Lo ha preparado la señora Lawson Soy un desastre en la cocina Esto ha dado un detalle No me ha dicho de qué trata su libro Trata sobre la explotación de la tierra Parece interesante ¿Ha encontrado algo relevante? En Madeira La gente pensaba que Dios vivía allí ¿Por qué? Cuando los portugueses descubrieron la isla Estaba envuelta en nubes Y creyeron que se había escondido ¿Y lo encontraron? No ¿Debieron llevarse una decepción? Sí Prendieron fuego a la isla Y ardió durante años Es horrible No para los productores de vino Se enriqueció el suelo Y ellos también Bien, mejor Le dejo con su trabajo Buen provecho Gracias por las provisiones Adiós ¿Qué tal va con Gregor? Bien No forzamos las cosas Pero pasamos mucho tiempo juntos ¿Y Lady Elvisabeth ha hablado con él Sobre la hacienda últimamente? Bueno, eso lo dudo Porque no se hablan Excelente Intentemos que eso siga así David, necesito saber qué pasa Nada siniestro Dímelo O se cancela el trato Quiero que Lady Elisabeth Venda parte de sus tierras A un promotor Con el que tengo negocios Si Gregor no interviene Me será más fácil convencerla ¿Eso es todo? No es tan malo No es tan malo Necesito su consejo Señor Hamilton Creo que sé cómo salvar la hacienda La piremos al turismo sostenible Las vacaciones en el extranjero Se están convirtiendo en cosa del pasado Podríamos abrir ese ala de la casa a las vistas Pondríamos el centro de visitas aquí Y construiríamos unas cabañas ecológicas en las colinas Unas vacaciones en la naturaleza para toda la familia Ofreceríamos pesca, bicis de montaña, paseos por la naturaleza Caza de ciervos, pero con cámaras en vez de escopetas Enfocado al turismo ecológico Exacto ¿Qué le parece? Me gusta Es un detalle que te tomes la molestia No es ninguna molestia Lo que pasa es que no me gusta que comas solo Salud Salud Mírame a los ojos Porque si no miras a los ojos de la persona con la que brindas Los dos tendréis un año de mal sexo No lo sabía Salud ¿Sabes? Estuve muy colgada de ti cuando éramos adolescentes ¿En serio? Sí Fantaseaba sobre el día de nuestra boda en la iglesia del pueblo Sobre cuántos niños preciosos tendríamos y cosas así No tenía ni idea Solo tenías ojos para Liz Es cierto Lo siento No lo sientas Lo he superado Oh, qué tarde es Me tengo que marchar Me temo que he bebido un poco de más No deberías conducir No, 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 no Estoy bien Mary Dame las llaves No Anoche vi a Mary Phillips en la casa de la entrada otra vez Qué descarada Eso sí que es actuar con rapidez El señor acaba de irse de casa y ella se mete allí como un rayo Nunca me gustó No tiene clase Ninguna Buenos días, señora Lozón Buenos días Se está preparada para ir al pueblo ¿Ah? ¿Ah? Pero qué diablos te crees, Gregor Buenos días a ti también ¿Cómo le dejas pasar la noche aquí? Si quieres acostarte con Mary, ten la decencia de no hacerlo delante de mis narices Oh, espera Fuiste tú la que me echó, ¿recuerdas? Y para que lo sepas, no he dormido con Mary No se ha quedado a dormir Mentiroso Oh, entra y compruébalo, si no me crees Entonces, ¿qué hace su coche ahí fuera? Me hizo la cena Me hizo la cena, bebió demasiado y no estaba como para conducir, así que le pedí un taxi ¿Por qué no me has dicho eso antes de que me pusieran ridículo? Ni siquiera me has dado la oportunidad No solíamos hacer esto Lo sé ¿Qué nos ha pasado, Gregor? Puede que dejáramos de preocuparnos No Dejamos de prestar atención Son las pequeñas cosas Las que arreglan o rompen un matrimonio Pasamos por alto todas las señales Y hubo muchas Las que arreglanacunas Son las pequeñas Son las pequeñas cosas Somos Necesitamos ¿Se encuentra bien? En realidad no ¿Qué está quemando? Las pertenencias de mi hermano No quiero nada que me recuerde a él en la casa Supongo que solo son cosas Pero no puede borrarle a él de su memoria ¿Por qué no? La vida sería mucho más fácil si se pudiera Los recuerdos nos hacen quienes somos Podría arrojarse usted al fuego Buenas noches, profesor Rosen Llámeme, Peter Buenas noches, Peter Confía en mí, Elis Todo mejorará Grandes posibilidades Claro, sin duda 150 casas, un supermercado fuera del pueblo Y un pub con temática medieval Uf, me parece mucho ¿No pondrá problemas el departamento de urbanismo? El departamento de urbanismo es mío Usted solo tiene que preocuparse de que Lady Elizabeth Duhart firme la línea de puntos Es hora de que la presione un poco más Voy a comer con un amigo Es uno de los directores del banco Me debe un favor Es hora de cobrárselo Sí ¿Estás ocupada? Estaba pensando en dar un paseo Para tomar el aire ¿Me acompañas? O quizás otro día No Un paseo es justo lo que necesito ¿Has ido de caza alguna vez? No Bueno, sí Solían organizar cacerías en la hacienda Con 12 años mi padre me llevó a una Cuando los perros trajeron al zorro Él lo cogió y me restregó su sangre por las mejillas Para marcar mi primera cacería Bueno, eso es... Ruta, sí ¿Es aquí donde murió? Ahora el banco quiere que venda la tierra Para que un promotor construya un montón de casas Bueno, el paraíso no está a la venta No debería estar Bien Resolveremos eso Vamos, ven por aquí ¿Quién es ese hombre rubio mayor Que vi contigo? Peter Mi profesor de clásicas Bien ¿Y qué hace paseando por la hacienda con mi esposa? No voy a involucrarme Ya estás involucrado Es tu maldito profesor Veo mucho a Mary en la casa de la entrada Es diferente Somos viejos amigos La conocí cuando conocí a tu madre Mamá cree que está detrás de ti Tonterías Está convencida ¿Está celosa? Supongo O eso O está muy cabreada Con tu madre es difícil saberlo Pero me gustaría que estuviera celosa Significaría que aún le importo Vale Tu ronda ¿Quieres venir a cenar esta noche? Oh, gracias ¿A qué hora? ¿Ocho? Bien Vale Hola 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 ¿Llegó pronto? No, en absoluto He estado paseando por la hacienda Es un paraíso Lo es Lo es, ¿no? No Yo adoro quinchalíes como parte de mí Oh Oh, qué detalle Pasa Gracias Huele de maravilla Gracias Bien Háblame de ti Peter Rosen Eres muy misterioso Dime ¿De dónde te viene la pasión por los viajes? Mi abuelo era marinero Y cuando yo era un jovencito Él me enviaba tarjetas de todo el mundo Y las tenía todas en mi habitación Soñaba despierto con las aventuras que viviría Y con las grandes mujeres que conocería Yo, ah Apenas sí recuerdo a mi abuelo Bueno, él es uno de los que coleccionaba libros Y debo admitir que yo apenas he leído alguno Suena terrible, lo sé Aún puedo ver a mi padre y a mi abuelo Sentados en la biblioteca Juntos Mi padre y mi madre tuvieron un gran romance Y cuando mi madre murió Mi padre no pudo superarlo Tuvo un horrible ataque al corazón que acabó con él ¿Murió con el corazón roto? Supongo que podría decirse eso Oye, ¿siempre os sentáis en los extremos de la mesa? ¿No te gusta? Bueno, apenas puedo verte desde aquí ¿Te importa? No Supongo que Gregor y yo nos habíamos acostumbrado ¿No es extraño cómo se cae en la rutina? Mucho mejor Gracias, estamos bien Es muy tradicional Me crió prácticamente ¿Señora? Señora Señorita Oh Señora, por supuesto Ha sido una cena muy agradable Sí Gracias Lo he pasado muy bien Me resulta familiar estar contigo Posiblemente debí ver tu cara en sueños Cuando todavía era un jovencito Hasta mañana Sí Que llegues bien a casa ¿Estás segura de que sabe lo que hace? No Pero me siento viva por primera vez en años Yo solo quiero que sea feliz ¿Cuándo fue la última vez que nos vio felices a Gregor y a mí? Esperaba que resolviesen sus problemas Yo también Pero es demasiado tarde Nunca es tarde cuando se ama a alguien Hola ¿Cómo está? Soy el marido de Liz Quería conocerle Peter Rosen Hola ¿Quiere pasar? Así que es usted el profesor de clásicas de mi hijo Así es ¿Qué tal van sus estudios? Los comienzos fueron prometedores Va bien Los primeros días Tendrá resultados Trabaja mucho En eso se parece a mí ¿Sabe tirar? ¿Albillar? Con armas Dispara armas No Prefiero no matar animales por placer No, no Usamos palomas de barro ¿Barro? ¿Me acompaña? Sí Será divertido Será mejor que se quite el pijama Oh Claro ¿Café? Sí, por favor Y que esté muy, muy cargado Oye, ¿eso? ¿O es que me estalla la cabeza? Están disparando En el campo de arriba Gracias Es pronto para Alice Son el señor Y el profesor Se está dejando ver Tal vez sea su forma de luchar por usted Aún la ama ¿Por eso pasa tanto tiempo con mi supuesta amiga? Sabe que no es el tipo de hombre que puede estar solo Al parecer no Eso lo convierte en un blanco fácil Te llamo después ¿Podemos ir A tomar algo? Vale Es muy raro Nunca pretendí enamorarme de Gregor Pero lo hiciste hace años Me mantuve alejada Y luego tú lo echaste Y eso lo convierte en presa fácil, ¿no? Supongo que sí Mary ¿Por qué no podías buscarte otro hombre? Lo intenté Pero solo existía Gregor para mí Me gustaría que no hubiera sido así Después de lo que ha pasado en mi familia Pensad que éramos amigas Pero qué tonta soy Oye, me he pasado la vida a tu sombra Como a una mendiga Se me permitía entrar en la casa grande Siempre que me comportase No tienes ni idea de lo que es eso Pues se ha acabado Por una vez Voy a conseguir lo que quiero ¿Mi marido? Sí Siento que pensases eso, Mary Ya tuviste tu oportunidad Creo que he perdido a Gregor Pues recupérelo No sé si... Puedo ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Creo que me he... Enamorado de Peter ¿Qué me pasa? Nada Ha pasado una época difícil Nada más No sé qué hacer Yo sé lo que diría su padre Sé fiel a ti misma No sé No sé No sé No sé No sé Esto es No sé ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Ah, hola Hola Liz, ¿va todo bien? No Sí, más o menos Bien, me alegro de que hayamos aclarado eso Necesito irme un par de días Tengo un amigo en Edimburgo que tiene una casa maravillosa Me cuidaré solo, no me moveré de aquí ¿Quieres venir conmigo, Peter? Sí Me encantaría Vale Te dejo con tus libros ¿Por qué no entras? ¿Hace frío? No Esta noche no Buenas noches ¿Qué es? Qué bonito Pensé que podríamos viajar con estilo Vale Agárrate ¡Gracias! Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no? Estuve a punto de venirme a vivir aquí a los 18 años para estudiar arte. ¿Y qué ocurrió? Murió mi padre. Tuve que hacerme cargo de Simon y de la hacienda. Después conocí a Gregor, nos enamoramos, nos casamos. Fue mi primer novio serio. Es extraordinario. No tengo mucho mundo, ¿eh? Eso está sobrevalorado. ¿No te has casado? No, pero estuve a punto cuando estuve en Japón. ¿Cómo se llamaba? Miyoko. Miyoko. Era alumna mía. Sé que suena mal, pero yo era mucho más joven y ella tenía 21 años. Era mi primer trabajo en el extranjero. ¿Y por qué nos casasteis? Porque me ofrecieron un trabajo en Harvard. Su familia no quería dejarla marchar y... Yo no quería quedarme. Yo no quería quedarme. Así que se acabó. ¿Te has preguntado qué hubiese sido de tu vida si te hubieses quedado? ¿Sinceramente? No. Tuve un sueño esta mañana. Estaba pensando que ya era hora de echar raíces. ¿En serio? Sí. Aterrador. Seguro. Debe ser cosa de la edad. Y después querrás formar una familia. Creo que sería un buen padre. Yo también lo creo. Muy paciente, muy sabio, por no decir muy guapo. Tranquilo. Es la señal de la una en punto para los barcos que están en el foro. Casi me da un infarto. Cosas de la edad. ¿Has comido haggis? No. Pues es el sitio ideal. Tripas de oveja, ¿no? Y alguna cosa más. ¿Te atreves a probarlo? No te diré lo que comí en Katmandú. Haggis, por favor. Pero muy crujiente. Yo tomaré una ensalada, César. Gracias. John no lo soportó, pero a ti igual te gusta. Ha sido una buena idea. ¿Te das cuenta de que somos totalmente opuestos? Supongo. A lo mejor por eso nos llevamos tan bien. ¿Qué pensaste de mí la primera vez que me viste? Sinceramente, pensé que eras un ángel angustiado. No pretendía disgustarte. No pretendía disgustarte. Lo sé. ¿Ya no estás angustiado? Gracias a ti. Y los ángeles son letalos. Bien. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué quieres decir? Vivir el momento. Te miro y... pareces totalmente conectado con lo que hacemos. Intento no pensar demasiado en ello. ¿Así de simple? Tengo que probarlo alguna vez. Hay un poema en el periódico. Cuando el niño era niño, cogía las cerezas de las ramas más altas de los árboles con un entusiasmo que aún tiene hoy. Tenía una timidez delante de los extraños que aún tiene ahora. Esperaba las primeras nieves y esperaba así a una hora. Precioso. Sí. No somos como ellos. Nunca lo seremos. ¿Ellos? Liz. Su clase siempre pensará que somos inferiores. Eso lo sabes, ¿no? No. No, Liz no es así. Venga, no seas tan ingenuo. Por eso, si te divorciaras, perderías el título. Es su forma de recordarte que no eres un verdadero miembro del club. ¿Sabes que vino a verme el otro día? Me dijo que podía quedarme contigo. Que podía quedarme con sus obras. Te lo juro, esas fueron sus palabras exactas. No necesitamos nada de ellos. Lady Elizabeth no está aquí. Vengo a ver a Alex. Está en su cuarto. Le gustará mucho verle. Es culpa mía. No, no lo es. Yo le traje aquí. Fuimos tu madre y yo los que liamos las cosas. No tú. ¿Dónde están? Edimburgo. Allí le pedí que se casara conmigo. Oh, no. ¿Estás bien? Son mis favoritos. Iré descalza. Oh, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Genial! ¡Fantástico! Buena idea, ¿eh? Ah, sí. Arte, esto me están matando. Déjame ayudarte antes de que la rompas. Hay que devolverla. Tardé 20 minutos en ponérmela. Fue divertido. Tú sí que eres una buena guía. Y tú, un buen turista. ¿Qué ha sido eso? Hola, Donald. ¿Qué estás haciendo aquí? Reunión urgente de los administradores del Museo Nacional a primera hora de la mañana. Siento presentarme así, Liz. Dejé mensajes en el contestador e intenté llamarte al móvil, pero estaba apagado. Espero no interrumpir. Oh, no. Perdona, te presento a Peter. Profesor Rosen. Este es Donald, el dueño de la casa. Hola. 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 Buenos días. ¿Has dormido bien? Ah, sí. ¿Y tú? ¿Café y tostada? Sí, por favor. Ya no está Donald. Se marchó temprano. Debería haberle matado anoche. ¿Por qué no lo hiciste? No, yo necesito que vayamos más despacio. Vale. Lo de ayer fue maravilloso. Anoche me lo pasé como en mi vida. Eso está bien. No es la vida real. Tú y yo aquí. ¿O sí? A mí me parece muy bien. Tengo muchas cosas de las que ocuparme. Y creo que enamorarme de un guapo extranjero no es una buena idea por el momento. Enamorarse siempre es buena idea. Y especialmente de un guapo extranjero. ¿Y sabes que tengo razón? No, no lo sé. Sí lo sabes. No, no lo sé. ¡Gracias! ¿Buenas noticias? Eso espero. Bien. Bien, ¿qué le parece? Es una gran idea. La Libra Verde es un gran negocio hoy día. Solo hay un problema. ¿Cómo va a pagar la construcción del centro de visitantes y el marketing? El Fondo Europeo de Desarrollo. Dijeron que nos darían el dinero. El dinero de Europa puede tardar en llegar. Puede que el banco no espere. Eso es lo que me preocupa. Hablaré con ellos. A ver si puedo arreglarlo. ¿No sería mejor que hablara yo? No, 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 no. Tengo buena relación con los directores. Me escucharán. Gracias. Nada especial. Estás preciosa. Gracias. ¿Sientes algo por Peter? Sí. ¿Y por mí? ¿Qué sientes por mí? Te quiero, Gregor. Pero no sé si sigo enamorada de ti. ¿Hay alguna diferencia? Puedes querer a un amigo sin estar enamorada de él. Estar enamorada hace que te levantes con una sonrisa en la cara. Hace que todas las canciones románticas de la radio parezcan escritas solo para ti. Hace que te sientas viva. ¿Y yo no te hago sentir así? Últimamente no. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Crucemos los dedos David Entiendo ¿Intentas tomar una decisión? El banco no esperará a que llegue el dinero de Europa Mándalos al infierno ¿Podríamos irnos a Sydney? Por supuesto ¿Por qué no les vendo la tierra que quieren? Llevaré una vida sencilla Lejos de toda esta asfixiante historia De todas las responsabilidades que nunca elegí ¿Crees que estoy loca? Más te vale No has rechazado el trabajo, ¿no? No Y si hablas en serio Los llamaré por la mañana ¿A dónde vas? Voy a tomar algo con papá Le gustará ¿Cómo está? Sí, parecía estar bien por teléfono Vale Hasta luego Tengo que decirte algo No Te lo diré después Alex Te quiero No dejaré que tu madre se vaya sin luchar La amo Ya es hora de recordárselo Así me gusta, papá Disculpe ¿Sí? Dioharst Alexander y Gregor Dioharst Tienen que estar aquí Está bien, Liz Solo es una conmoción Tranquila, se pondrá bien Pude sacarle justo a tiempo Gracias 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 Oh, Gregor Nunca debimos permitir que ocurriera esto ¿Estáis los dos? Sí 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 Sí, estamos los dos Nos has dado un buen susto, hijo Gracias Gracias a Dios ¿Cómo están? Están bien Tendrán que pasar la noche en el hospital ¿Dónde está el profesor? Se fue a la estación hace media hora Pensé que no te encontraría ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se pondrán bien 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 Entonces ibas a marcharte Tienes una familia y... ¿Tú le amas? Sí Pensé que era mejor que me fuera Tú ya no me necesitas Tú ya no me necesitas ¿Y qué pasa con... Nuestra casita Con jardín Y una veranda Habría estado bien Eres un buen hombre, Peter Ronsen Yo siempre... pensaré en ti y me preguntaré ¿Dónde estás? Te echaré de menos y nunca estaré muy lejos Digámonos adiós Liz Tienes un libro Tienen que tasártelo Vale una fortuna Puedes salvar la hacienda ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Los ángeles son eternos. El paraíso es ahora. Amén. Cuando recibí la llamada... No quiero volver a sentirme así mientras viva. Pensé que os había perdido a los dos. ¿Y yo qué te había perdido a ti? Quiero recuperarte, Liz. Qué tontos fuimos, los dos. Al olvidar lo que de verdad importa. No he sido un buen esposo. Te tenía muy segura. Estaba olvidando lo especial que eres. Me equivoqué al culparte. Tú no tuviste la culpa de lo que le pasó a Simon. Sé que soy la última persona que te gustaría ver en este momento. Pero creo que... Debes saber que David Sharp hizo un trato con el promotor para intentar forzarte a vender la Tierra. ¿Lo despides tú o lo hago yo? Hagámoslo juntos. Tengo unos planes que quiero mostrarte. Relativos a nuestro futuro. ¿Intentamos comenzar de nuevo? Sí, mi amor. No, my name is. ¿No le habrás de más o más de mí? ¿No le habrás de más o más de mí? Sí, mi amor. No, lo habrás de más o menos.